No, no puedo creer que no has oído hablar de... ¡Navidad! Cuéntame más sobre... ¡Navidad! Así que Arenita le contó un mágico relato sobre caramelos y juguetes, sobre gnomos y renos voladores. Pero sobre todo, habló de alguien llamado... ¡Santa Claus! El Crustáceo Cascarudo Y todos fingen que les gusta el pan de frutas. ¡Maja! Pero lo mejor es que le pueden escribir a un tal Santa Claus pidiendo lo que quieren y cuando él venga, él se los trae. ¡Igual que un genio!